Bruja, ya sé que te pedimos muchas cosas, pero por favor, necesitamos aquí la poción para este muchacho tonto, que de vez en cuando dice que extraña su antigua voz, y pues necesitamos que le ayudes, porque dice que aún no se acostumbra al máximo de esa voz que tiene ahora, y tú sabes, y eso va a pasar mucho, y pues te necesitamos para ese tipo de cosas. Sí, lo entiendo, Morita, no te preocupes, ya saben dónde encontrar la poción, la tienen aquí en el cajón de la derecha, sacan la poción, y pues te la puedes echar, y vas a recuperar tu voz, pero escúchame, Mora, hablando de eso, de la poción, de hecho, a ver, intenta hablar, espartor, a ver si te funcionó. Hola, hola. Sí, sí le funcionó. Sí te funcionó, espartor, qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Pero qué ibas a decir, este bruja? Eh, este, bueno, como estaba diciendo, lo de la poción, lo que pasa es que aún no encuentro un antídoto, está bastante complicado esta situación, por el hecho de que la maldición que le echaron, o no sé qué le pusieron, fue bastante, bastante pesada, entonces, como se me ha complicado, yo creo que va a estar por bastante tiempo teniendo esa voz, pero bueno, tú y yo... Dime un número, dime un número, dime un número, ya no aguanto más. No, déjale en paz, gracias, bruja. Mamita, bruja. Gracias, bruja, qué bonita, tonto, vente pa' acá. Pobres. Eh, Mora. ¿Qué pasó? No, 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 sigamos, sigamos. ¿Estás bien, seguro? ¿Estás bien? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Hola, padrecito, ¿cómo está? Un gusto, sí, sí, padrecito, desde que hicieron la boda allí. Uy, el partón. Ay, se quedó ya, ¿qué haces ahí con el padrecito? Déjale en paz al padrecito. Me acaba de dar un consejo. Ah, bueno, gracias, padrecito. Vente pa' acá, tonto. Mora. ¿Qué? A ver, ven, ven, ven. A ver, voy. Que es una buena... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No creo, porque normalmente no pasan carritos. Es una ciudad fantasma, me parece. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame... Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo te ha ido? Bueno, como que no estamos sincronizados en eso, ¿eh? La felicidad. Cuéntame... ¿Cómo te va? Por ese serio. Tú por allí, muy bien. Y tú por ahí a que... ¡Tarán! Ya, bueno, dime. ¿Qué pasó? Estoy nervioso. A ver, dejárate. Tú nervioso. Suda las manos. Como dice Spartor, o sea, tú. Tú nervioso, yo tranquilo. Tú nerviosa, yo tranquilo. Tú nerviosa, yo tranquilo. ¿Qué pasó hoy, Spartor? Ya, dime, ¿qué pasa? Tengo una caja. Ya, dime, ¿qué quieres decirme? Que te pones ahí todo nervioso. Es que estoy demasiado nervioso. Y es que puedes arruinar la amistad, pero ¿sabes qué? Aquí no es en el lugar indicado. ¿Pero qué va a arruinar la amistad si somos mejores amigos por siempre? Mira, mira para allá. Mira para allá. Vienes a las 5 al parque, ¿vale? Y suscríbanse. Recuerden, dejen su like. Y suscríbanse. Y se me te toca. ¿Me escuchaste? No, porque estaba hablando con los chicos que me están escuchando, ¿verdad, chicos? Díganle en el comentario si me están escuchando a mí y no a Spartor. ¿Qué macho? Eso es una pared. ¡No es una pared! ¡No les digas así a los chicos, chicos! Escucharon que Spartor les dijo que son una pared. Díganle, díganle. No somos una pared. ¿Por qué nos insultas? A mis moritas y moritas. Pero es una pared. Esto es una pared, mira. Pero yo no estoy mirando en la pared, tonto. Yo no estoy mirando en la pared. Eres tonto. Eres tonto. ¿Ah? Pero estás mirándose ya. Eres tonto. Eres tonto. Eres tonto. ¡Ya! Escúchase lo que te dije. Algo, sí. A ver, repítemelo, pues. Mira, mira. Escúchame. Esto puede ser en la misa, pero quiero que vengas a las 5 al parque. A las 5 de la mañana. ¿Cómo que 5 de la mañana? De culpa, de culpa. Me equivoqué de... De hora. Es que lo viste hasta aquí. De la tarde, de la tarde. Ok. Espérate, ahorita cambio mi alarma. Que lo había puesto a las 5 de la mañana. Bueno, ya me di cuenta. Está bien. Llego por allá a las 5, ok. Me voy a ir a hacer cositas. Ok, listo. Vamos, adiós. Ay, el esparto de su... ¿Por qué me insulta? ¿Por qué no estoy escuchando en mi mente? El esparto de su tonto. ¿Vieron que les dijo que son una pared? Yo de ustedes, chicos, les digo en los comentarios. Esparto, la pared eres tú. Así nomás de una. Para que aprendan a no decirle pared a la gente. Un grosero es esparto. Así que no se olviden de dejar su like y suscríbase. Que vamos a ver qué quiere este tonto a las 5 de la tarde. Ay, chicos, ya me hice bastante tarde. Ya son como las 5 y 10 de la tarde. 10 minutos tarde. Así que ya estoy llegando rápido aquí. Porque si... ¿Y todo eso? ¿Y eso? ¿Y qué cumpleaños? ¡Esparto! ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? No. Pero al menos si llegaste. Pero ¿por qué estás llorando? Y yo estaba llorando. Ajá. ¿Por qué no llegabas? ¿Por qué tan tarde? ¿Ah? Pero ¿por qué me pegas? Lo siento. Pase. Pues este... Me demoré porque... Me demoré porque... Es que mira, acá hay unas machetitas. Ahí ves, está bonito. Pues me demoré porque me estaba... Estaba haciendo una tarea del colegio, tonto. Que nos dejaron y pues me demoré mucho por eso. Pero ya estoy aquí. Espera, ahí está bien. Sí, ¿no la hiciste? De matemática. Ah, bueno. Bueno, es súper simona esa cosa. Ah, ok. La persona me quiere. No la hiciste. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. ¿Qué te ha pasado? En primer lugar... A ver, espérate, espérate. Espérate, me acomodo bien los pantalones. ¿Qué es? ¿Los tienes que ser acomodados? Mírate. Pero puedes... ¿Puedes dejar de destruir el picnic? Es que es un cofre. Bueno, ya. ¿Qué quieres? Pues dime, cuenta. Primero una rosa para la masa. ¿Me vas a dar ahorita esta rosa? Ahorita. ¿No quieres? Sí, sí quiero. Pero ahorita... Pero ahorita... A ver, dime mejor lo que quieres decirme. Es que viene por etapas. Está todo planeado. Tú tranquila. Yo nervioso. Pero ¿de quién es el cumpleaños? No, 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 no es mi cumpleaños. Y tampoco es tu cumpleaños. Ah, ya. Tu cumpleaños aún falta... Poquitos días. Cuatro, sí. Unos cuatro días más o menos. Poquitos días. Es el jueves y estamos lunes. ¡Woo! Bueno, ya. Bueno, la cosa es que, mira. Yo te he traído acá y yo quiero que no... Que no se pierda la amistad, ¿vale? No quiero que me mires como un bicho raro. Y también, o sea... Tú también sabes... Uy. La policía, sí, tú sigue hablando. No pasa nada. Está pasando por ahí atrás. Tú sigue, tú sigue. Ya. Tú sabes perfectamente que recientemente... O sea, no mucho tiempo... Mis padres adoptivos, Rector y Esparta... Pues me adoptaron, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Porque mi hermano te vio así súper desprotegido. Y dijo... ¡Oh, qué bonito niño! Vamos a adoptar lo que sea un ratito. Y te adoptó, ¿no? Mis padres biológicos. O sea, mis padres verdaderos. Ajá. Por ahí hablé... O sea, escuché de casualidad a mis papás adoptivos. Sí. De que ellos me querían. Y que les había pasado algo. O sea, escuchaste que tus papás no quisieron en sí abandonarte, sino que algo grave les pasó. Y por eso al final terminaron adoptándote mi hermano y Esparta. Rector y Esparta. Es lo que escuché. Es lo que escuché. Entonces... Y tendríamos que averiguar qué le pasó a tus papás... Para ver si están en peligro. Y si aún están vivos. Y puedas tú conocerlos porque... Porque yo no conozco a mis papás. Y ese es otro tema que también quería hablar. ¿De qué? ¿De qué o qué? ¿Por qué querías hablar? ¿Qué cosa? Mira, en primer lugar... Quiero... No quiero que... Acabas de bocetar. ¡No! ¡Apúrate! ¡Habla, tonto! Ya, 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 ya voy, ya voy. Espérate que estoy nervioso. Tú nervioso, ya está aquí. Tú nervioso, ya está aquí. Deberíamos hacer una canción, ¿eh? Bueno, ya, pero dime pues. ¿Qué pasó? Ya, ya, escúchame. No quiero que me mires como bicho raro. Ni perder la amistad, ¿vale? Te miro como bicho raro. Te miro como bicho raro. Eres un bicho raro. Es que este es un tema muy importante, ¿sabes? A ver, pues... No me pongo en el pastel. Dime, pues, ¿qué pasa? Y es que... Como te repito, no quiero perder tu amistad. Y no quiero que cada vez que llegues a mi casa... Pero... Pero a ver, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué no vas a perderme amistad? Eres mi mejor amigo. ¿Qué está pasando? Mora, tú me gustas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué de momento otro de lo lanzaste así, sin miedo? Se me jabó lo de la mano. Estoy tan nervioso. ¿Eso es de verdad? No es mentira. ¿Hay cámaras aquí? Debe haber cámaras aquí. Como que... No, no hay cámaras. O sea, después de que te hayas enterado sobre Nick y volver a recordar lo de Nick. A ver. De todo y... A ver, escuchame antes que nada. Y antes que todo. Pues, para mí... O sea, para mí siempre vas a ser mi mejor amigo. Eso no quiere decir que te estoy impresionando. Por si acaso, solo es para aclarar. Porque ya veo en el comentario y... Sí, impresionaste es para... No. Escúchame. O sea... ¿A qué miras? Deja de mirar. Yo sé a quién miro. No molestes. Escúchame. Mira, pase lo que pase. Pelea que tengamos. Problema que tengamos. Para mí siempre vas a ser mi mejor amigo. Porque has estado conmigo en las buenas y en las malas. Ahora, hablando del otro tema. Lo que pasa es que... Es que hace poco pasó lo de Nick. Tú lo sabes. Y aunque Nick sea una mala persona. Hizo... Hizo que yo sienta cosas por él. Entonces, como que aún mi corazoncito está lastimado. Y aún, pues, tiene que borrar todas esas cosas que Nick hizo que yo sienta. Pero eso no quiere decir que, pues, no podamos hablar de este tema en otra ocasión, ¿sabes? Entiendo, entiendo. Entonces, eh... Mira, muchas rosas rojas. Bueno. Entonces, este... Eso no pasa nada. Y quiero decirte que, pues, todo bien contigo y conmigo. Solamente dame tiempo para pensar. Uy, ¿por qué tengo una rosa aquí? Dame tiempo para pensar, ¿ok? Está muy hermosa. Ah, sí. Muy bonita la rosa, sobre todo, ¿no? Sí, pero bueno. No, 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 no. No te... No te preocupes por eso, Esparto. ¿Está bien? Bueno, ¿quieres pastel? No, está todo bien. Por cierto, yo me... Yo me tengo que ir porque... Porque tengo que alisar todo para mi cumpleaños, ¿ok? Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Adiós. Adiós, Esparto. Luego hablamos. Te hablo por celular. Ay, chicos, estoy muy impactado. No pensé que me iba a decir eso. ¿Y cómo reaccionarían ustedes que su mejor amigo les diga eso? Porque yo no sé cómo...